Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno ahora en esta ocasión les voy a comentar esta noticia porque un Ferrari 458 Spyder fue reutilizado por la policía italiana de Milán con fines educativos y bueno, como sabemos, como dice la información acá este Ferrari fue decomisado, fue confiscado a la mafia en septiembre del año 2015 en septiembre de 2015 que fue confiscado este Ferrari y bueno y ahora la policía italiana lo ha modificado lo ha modificado en aspecto de colores porque como podrán ver es de color blanco, rojo y verde obviamente para concienciar a los jóvenes con fines educativos lo ha modificado este auto y bueno eso es lo que quería comentarles, se ve muy bien este auto con los colores de esta policía italiana y bueno, como pueden ver, podemos ver que las sirenas están encima de los apoyacabezas como ustedes pueden ver en la imagen y bueno, con esto me despido nos vemos en otro vídeo, adiós, que me fuera chau